Nuestros equipos, particularmente San Luis de América, pero se hizo un equipo que se consideró muy competitivo. Pero la situación en cuanto a resultados ha visto naturalmente más pobre a lo que había sido con equipos anteriores. ¿A qué considera usted esto? ¿A qué contribuye estos resultados que de momento lo tienen en el último lugar general? Yo creo que hay factores que inciden en el accionar del equipo. Bueno, definitivamente hay dos que directamente nos han afectado, que son las lesiones. Lesiones graves, que muy pocas veces se dan en un equipo que haya tres operaciones graves de más de tres o cuatro meses en jugadores claves. Como en este caso la lesión de Piri Salves y la de Fernando López, que nos han afectado directamente en el funcionamiento del equipo. Y que realmente como técnico, aunque preveas escenarios malos, nunca puedes prever que dos jugadores vitales se te lesionen. Entonces yo creo que ese es un factor que ha incidido, independientemente de a lo mejor una mala decisión del árbitro, o una equivocación nuestra, o una equivocación mía, que las tengo todos los días. Así que yo creo que todo eso contribuye para que hoy el equipo esté en la posición en que está. Pero definitivamente no recibimos el compromiso, lo enfrentamos y tenemos fe en que vamos a salir adelante.